Los mexicanos que viven a ambos lados de la frontera, las remesas que constituyen una de las principales fuentes de ingreso de divisas de México para 2015 y 2016 tienen pronósticos muy positivos, con un aumento del 2,9 y el 4,9% respectivamente. México, en comparación con el resto de América Latina, es el país que más se beneficia de las remesas con más de 24 mil millones de dólares. Los estados que más se benefician de esos ingresos son Michoacán, Guerrero, Estado de México, Distrito Federal y Guanajuato. Datos del Consejo Nacional de Población CONAPO señalan que de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, el 86% de ellos son económicamente activos y la mayoría gana entre 10 mil y 29 mil dólares anuales. El estudio que fue realizado por la BBVA Bancomer asegura que la recuperación de la economía y el empleo en territorio estadounidense han fortalecido el envío de dinero a México.